El Senado de la República está obligado a conocer las causas graves de dicha renuncia del ministro Saldívar y por ello nos pronunciamos para que el ministro acuda a esta soberanía a exponer el motivo de su renuncia tal y como lo hizo en marzo del 2009 cuando expuso su aspiración a la vacante de ministro que existía en ese momento en nuestro máximo tribunal. Por lo anterior, la postura del grupo parlamentario del PRD será votar en contra de la renuncia del ciudadano Arturo Saldívar. Destacamos que durante los 14 años como ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar consolidó a través de sus votos y sentencias la progresividad de los derechos humanos, dando pasos agigantados para su promoción, protección y garantía. Le deseamos que su éxito personal se refleje en beneficios para el pueblo de México desde la trinchera en la cual se lleva a cabo su lucha.